vuelve las recomendaciones y en esta ocasión venimos de hace tanto tiempo que no recomiendo nada con tres joyitas de game pass que si no sabes a qué jugar esto aparte de arte un montonazo de logros y poder completar los fácil y rápidamente son juegos muy muy buenos así que vamos a verlos dentro vídeo y el primero es super liminal un juego en el que mientras vamos haciendo y resolviendo puzzles una voz en off nos irá explicando una historia la gracia de este juego es que los puzzles se resuelven usando las perspectivas para mí lo más interesante de este juego es que puedes coger cualquier elemento que haya en pantalla y bien girarlo es bordearlo subirlo bajarlo y gracias a el uso de la perspectiva es decir si lo ponen de una forma específica el objeto pasarán a ser pequeño a ser grande y lo podemos usar como rampa para superar un obstáculo que de otra forma no podrías hacerlo y no sólo eso sino que además usando la propia perspectiva podrás hacer que el escenario sea más grande o más pequeño o objetos los puede usar como peso para conseguir dejar presionado un botón la verdad es que es un juego muy interesante y que nos hará sacar lo máximo posible de nuestro ingenio en segundo lugar tenemos somerville un juego que viene a ser un walking simulator es simplemente desplazarse por el mapeado sorteando algunos obstáculos nada muy complicado donde lo importante será la familia y cómo mantenerla a salvo supongo que el juego sonará o al menos su estilo ya que el estudio que lo ha creado es una excisión o ex empleados por encima de una forma de play de los creadores del limbo así que tenemos este estilo de juego hay una catástrofe o hay un problema y hay que escapar de él y por último tenemos taps total y a puré battle simulator como bien dice el nombre es un juego de simular batallas en este caso es un juego yo recomiendo sobre todo jugarlo con amigos ya que la diversión se multiplica cada uno tiene un mando y tendremos que experimentar usando unidades de varios tipos y de varias zonas y de varias épocas en fin libertad absoluta para crear obviamente tendremos un límite ya que cada unidad tiene un valor y tendremos un valor máximo que podremos gastar pero dentro de eso y los combates se hacen súper divertidos además de esto tenemos campañas que podemos ir pasándonos para ir probando y ver qué bondades tiene cada tipo de unidad en cada línea temporal o en cada época de la historia así que como digo es un juego que yo prefiero jugarlo con amigos pero se puede jugar totalmente solo sin ningún problema y como digo es un juego muy muy divertido y esas son las tres joyitas de game pass que os vengo a recomendar hoy como veis juegos muy variados géneros distintos de todos los tipos de todos los colores ya sabéis que me gusta recomendar para todo el mundo así que déjame los comentarios que te ha parecido si has jugado uno de los juegos y como siempre suscríbete dale me gusta comparte el vídeo si te ha gustado y si no dale me gusta y déjame los comentarios porque nos vemos en el próximo chau